El Centro de Desarrollo de Negocios Punta Arenas es un actor clave en la cadena del emprendimiento femenino. Invitamos a este escenario a la señora Danisa Bonacic Oyarzún, directora del centro, quien nos contará sobre este programa y presentará a las siguientes expositoras que son actualmente clientas del centro. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Este es un tema que es importante en el crecimiento de todas las empresas y con énfasis en las empresas que son lideradas por mujeres. Nosotros ya realizamos un seminario este año y de ahí les puedo decir que hemos tenido frutos muy importantes. Tenemos muchas clientas que vienen por haber participado de ese seminario y también una red de contactos que fue el tema anterior primordial. Yo creo que un tema importante en las mujeres es la conexión, el hacer redes, el poder sortar las ideas. ¿Se dan cuenta que, bueno, por lo que vemos nosotros diariamente, a los hombres les cuesta más soltar sus ideas y las mujeres las compartimos más? ¿Comparten esa idea conmigo, no? ¿Los hombres? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo estoy súper tranquila porque sé que la gran parte de los participantes conocen lo que son los centros de desarrollo de negocios y aquí se le ha dado énfasis, pero quiero recalcar ciertas ideas importantes. Nosotros partimos con una frase que decía que es un centro de desarrollo de negocio. La primera definición que nos dieron es que era un espacio donde los y las pequeñas y pequeños empresarios y empresarias y emprendedoras y emprendedoras también encontrarán un apoyo especializado para fortalecer sus capacidades y desarrollar sus habilidades empresariales. Nosotros inauguramos en abril de este año y yo les puedo decir hoy en día que los centros de desarrollo y negocio y en particular el de Punta Arenas y los que estamos formando recién hoy día que son los de Porvenir y Cabo Dornos son mucho más que eso. Yo borraría la palabra espacio y les diría que los centros de desarrollo y negocio es un conjunto de personas que apoyan personas. Yo diría que esa es la mejor definición que puedo darle hoy en día cuando ya con el equipo que estamos de base y más la gente que ha ido sumando es la vivencia diaria, es el compartir, es el entender, es el conversar y es el apoyar. Esos son los centros de desarrollo de negocio. ¿Y para qué? Para que a ustedes les vaya bien, para que generemos impacto y para que sus empresas crezcan en venta. ¿Cómo funciona esta triple hélice que nos contaban que viene de la Embajada de Estados Unidos, que se ve un modelo tan lejano, que viene de algo que puede ser poco practicable en Chile? ¿Vieron las diferencias que hay de lo que es la realidad de Estados Unidos con la chilena? Bueno, yo les puedo decir que el modelo funciona porque actualmente hay más de 30 centros que están atendiendo a lo largo de todo Chile y el modelo funciona. ¿Se puede adaptar el modelo estadounidense a Chile? Sí se puede. Y ahora se está haciendo a través del servicio de cooperación técnica. ¿Cuáles son estas tres patitas que tiene el modelo? Por un lado están los esfuerzos del Estado que baja los recursos y los conocimientos y que apalanca hacia el mundo académico donde participa la universidad. En este caso, Punta Arenas, Porvenir y Cabo de Horno son operados por la Universidad de Magallanes. ¿Qué ven en nosotros? Ellos ven la posibilidad de vincular, de vincular esto que es la universidad con sus alumnos, con sus profesores, con sus recursos, hacia la micro y pequeña empresa a través del Centro de Desarrollo y Negocios. Un ejemplo tangible es la clínica jurídica que está trabajando con nosotros hace unos tres meses atrás, donde eso se traduce sencillamente en asesoría jurídica sin costo para la micro y pequeña empresa. O sea, tenemos alumnos de la carrera de derechos que se están formando en áreas corporativas. Eso ya es un punto importante para nosotros, que a través de un profesor que está guiando el proceso y la enseñanza, está dando conocimientos para qué. Para que las empresas que se están formando partan bien desde un principio, tengan una buena asesoría, para que la parte legal, comercial, laboral de las empresas sobrepase esos problemas que se presentan en el día a día disminuyan sus riesgos y puedan crecer más. Y por el otro lado está el sector privado. El sector privado son ustedes mismos, son parte de nuestro directorio donde hay empresas privadas, donde nos dan la visión de las empresas privadas. También nosotros dentro de esta armar redes tenemos contactos con empresas grandes, porque las empresas grandes no podemos dejarlas de lado, porque ustedes son proveedores o van a ser el día de mañana proveedores de empresas más grandes. Entonces, hay que conocer cuáles son esos requerimientos, qué es lo que necesitan, cuáles son las oportunidades que ellos visualizan para que avancemos hacia el crecimiento en venta, préstandole servicios a ellos. Y así funciona la hélice. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? El servicio principal de los centros de desarrollo de negocio es la mentoría, es la asesoría, es el acompañar, es el coaching, como hablaba la relatora anterior. Ustedes ahora tienen la oportunidad de tener asesores de negocio, donde pueden tener un contacto permanente cuando tengan un problema o cuando todavía no lo tengan. Aquí la idea es prevenir también, es elaborar planes de trabajo para que ustedes con determinados puntos de asesoría les vaya mejor. Y utilicen esta red, porque hay muchos recursos asociados. Hoy día el plan de trabajo puede ser de financiamiento, no solamente subsidio. Acá se ha hablado mucho de subsidio y se va a seguir hablando, pero también tenemos Banco Estado, que por ahí lo visualicé, que da una oportunidad también para el financiamiento privado. ¿Y por qué no entre privados? O sea, no nos limitemos con eso. El financiamiento hablamos de subsidios, privados y entre privados también. La vinculación con toda la red, también trabajamos con emprendedoras y emprendedores, estas personas que llegan con una idea y no saben por dónde partir, nosotros también los atendemos para que se formalicen y avancen en este camino del emprendimiento. proyecto. Mira, me pasó lo mismo. Estamos todas iguales. Atendemos a emprendedores, que son las sin inicio de actividades y empresas. Y la venta máxima que tienen que tener, que es el único límite que tenemos, que tienen que vender al año, menos de 648 millones de pesos. No sé si hay alguien aquí. Quedaron fuera, chiquillas, lo siento. No las podemos atender. Algunos resultados, vamos a poner la lámina completa para no complicarse, porque ya tenemos un año, ya somos así, ya somos un poquito más grandes, ya no somos bebés y podemos mostrar resultados, ¿cierto? Miren, la curva que está allá es cómo han ido creyendo en nosotros. Llámese de otra manera, clientes. La curva de arriba indica el acumulado. Cerramos el año con 235 clientes de asesoría, pero al día de hoy van más de 300 clientes y clientes que están recibiendo servicios de nuestros cuatro asesores y en mi caso como directora también tomo algunos clientes. Dato principal para este seminario, en el último cómputo, el 53% de las empresas que atendemos, o sea, de ese número tan grande, son lideradas por mujeres. Así que no es menor abordar estos temas, no es menor tener claridad de cuáles son las problemáticas para poder avanzar. Y el 21% son emprendedoras o emprendedoras, o que van camino a la constitución de negocios. ¿Más resultados? Más de 1.000 participantes en capacitaciones. Estamos hablando de septiembre, ahora les podría dar un número mucho más grande. Más de 1.500 horas de asesoría a las empresas. Más de 10 empresas generaron nuevos productos. Más de 21 empresas accedieron a financiamiento público y privado, insisto. Y más del 10% de las empresas atendidas aumentaron ventas. Yo sé que el 10% puede parecer un número menor, pero pensemos de que la adaptación del modelo también es un factor que implica el primer año de que no tuvimos los 12 meses de funcionamiento, sino que se puede decir que partimos con esta convocatoria a partir de abril y que de a poco fuimos convocando y de a poco se fue logrando. Porque les digo, entregar el apoyo a través de la asesoría no es fácil. Hay que tener una recepción de las personas. Hay que trabajar en conjunto, queridos amigos y amigas. Hay que trabajar en conjunto. Entonces, yo creo que… Bueno, y la meta de este año es que por lo menos el 30% de las empresas que trabajan con nosotros logren en este periodo de asesoría aumentar las ventas. Y tenemos toda la fe con el equipo regional que lo vamos a hacer. Aquí me voy a sacar la… la rutina de directora. ¿Aló? ¿Se escucha? Bueno, y con todo lo que yo les he contado, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la fórmula del éxito? ¿Qué me dice mi experiencia de cuál es la fórmula del éxito? Qué complejo. Yo creo que a lo mejor ustedes que tienen la vivencia le pueden dar más certeza a eso. Pero yo les voy a dar una pista que les puede servir. ¿Conocen esa fórmula? ¿Será la fórmula del éxito? ¿Los conocimientos son importantes en este tema o no son importantes? ¿Hay que tener conocimiento? ¿Hay que tener capacitación? ¿Hay que saber qué estamos haciendo? ¿Cierto que sí? Más, ¿las habilidades son importantes? O sea, no saco nada a tener los conocimientos si no sé realizar el producto. Las personas que elaboran los productos, por ejemplo, ¿es importante tener las habilidades para hacer los productos? ¿Cierto que sí? Pero, ¿y qué multiplica esos dos factores? Los conocimientos y las habilidades suman, pero ¿qué multiplica? La actitud. ¿Cierto que la actitud? ¿Qué nos diferencia a las mujeres? ¿Tenemos mejor actitud? ¿O no? ¿No? Más o menos, a veces. A veces sí. Ese es el factor diferenciador. Acuérdense, los conocimientos y las habilidades suman, pero lo que multiplica todo esto es la actitud. Cuando yo recuerdo a una persona, la recuerdo por lo mucho que conocía la empresa, por lo mucho conocimientos técnicos que tenía de mi empresa. O la recuerdo porque tuvo una actitud y yo cuando tenía un problema la llamé a las siete de la tarde y ella me contestó y me atendió y me dio la respuesta. ¿Qué recuerdan de las personas? ¿Qué les queda? La actitud, ¿cierto? Es una niña. Cuando nacemos nosotras las mujeres, ¿qué es lo que dicen? Es una niña, ¿cierto? Ahí parte todo. Ahí parte todo. Ahí parte el emprender de a poco, el asumir los miedos, en enfrentar los miedos, en tener esta diferenciación de roles, como dice mi compañera ahí del Servicio Nacional de la Mujer. Asumir roles de a poco, no partimos nosotros siendo empresarias y decir, oh, tenemos que tomar un rol distinto. Esto parte de cuando somos pequeños. Si nos vistieron de princesa, nos vistieron de superhéroe. Ustedes, yo tengo dos varones, los visto de superhéroes. Actitud. Pero las niñas, ¿cómo las disfrazan? ¿Qué piden? ¿Qué les gusta? ¿Qué rol toman en la sociedad de chiquititas? Y los varones también, también tenemos que hacernos cargo de eso. ¿Cómo educamos? ¿Cómo avanzamos con ellos también? No puedo dejar de hablar del Centro de Desarrollo de Negocios sin contarles y darle la palabra a las personas más importantes que forman parte de esto. Yo les dije, los Centros de Desarrollo de Negocios hoy en día ya no se definen como espacios. Yo los defino como personas. Por lo tanto, quiero presentarles a algunas de nuestras clientes para que compartan con ustedes su experiencia y su vivencia. Y que ustedes lo recepcionen de buena manera. No lo vean como casos de éxito. Ah, ella tiene tal cosa que yo no tengo. Porque a veces cuando uno los presenta como casos de éxito, uno siempre encuentra el motivo para no llegar a esa meta. Ah, ella pudo, pero yo tengo una diferencia. Yo, ella sí, pero yo no. ¿Ya? Refuercen, avancen y escuchen. Y yo estoy segura que ellas después van a poder conversar con ustedes también. María Carolina Fernández, ¿dónde está? Te invito a pasar al panel para que vayamos avanzando. Belinda, adelante. Ellas solas se van a presentar, tiquillas, por eso es que no... Mercedes, ¿dónde está? ¿Salió más famosa Mercedes ahora por la publicidad? Ah, y por último, Margarita. La idea de este panel es que ellas compartan sus ideas. Si quieren hacer alguna interlocución, hacer alguna pregunta, aplaudir, gritar, hacer la ola, están todas, todos los ánimos para hacerlo. Así que, ¿partamos por María Carolina? ¿Cómo comenzó esto? La génesis es como bien antigua. Yo, desde muy pequeña, mi mamá a los ocho años me enseñó a tejer. Ahí tengo las primeras técnicas que aprendí en tejido. Y desde esa fecha siempre estuve ligada a la lana. La lana formó parte de mi vida siempre. Pero yo era secretaria... Por ahí... Yo era secretaria... Ahí nomás, por favor. Ya, ya. Bueno, dejémoslo, no importa, si no vamos a entender igual. Sí, ahí dejémoslo, ahí dejémoslo. Ah, no, dejémoslo ahí nomás, dejémoslo. Yo fui secretaria por 30 años. Durante esos 30 años trabajé detrás de un escritorio, pero siempre de la mano de esta pasión que eran las lanas. Aprendí a tejer, fui desarrollando diferentes técnicas como un hobby. Pero siempre con el sueño, el anero secreto de llegar algún día y convertirlo en mi fuente de ingreso. Cuando llegué a Magallanes me encontré con ese rebaño de ovejitas. Donde la mayoría ven unos cordillitos asados, ¿cierto? Yo ahí veía a Bellón esperando para hacer hilado. Y por eso empecé a aprender a hilar. Una técnica que no es fácil. Para mí en ese minuto no fue fácil, pero que de a poco, con paciencia, que es lo que más tenemos la artesana, logré dominarlo. Después vino la inquietud al ver que las lanas se estaban tinturando con tintes artificiales. Hice un estudio, unos cursos de tintes naturales. Y de la mano de una profesora de arte de acá de la región, hicimos una publicación de tintes naturales, que es la que está ahí, con el apoyo de un fondar del Consejo de la Cultura. La idea era traspasar este conocimiento a las artesanas, que estuviera a sus manos y pudieran empezar a modificar estas técnicas. Posteriormente, a fines del 2014, creé la empresa. Pero trabajaba como secretaria y le dedicaba el poquito tiempo que me quedaba a ir avanzando muy lento. Las ventas de ese minuto eran casi cero. Muy poquito. Los amigos que veían algo y les daban no sé qué me compraban, más que eso no era. Y a principios del 2015 decidí presentar un proyecto con poco asusto a CERCOTEC, pero dije no pierdo nada. Si sale, sale. Si no sale, sigo por donde mismo. Y me sorprendí cuando me llamaron y me dijeron que mi proyecto había sido aceptado y que había sido adjudicataria de un instrumento de financiamiento. Y ahí, si me puedes dar un clic más, vino el momento más complicado. Y que yo creo que muchas o están en ese minuto o ya lo conocen porque pasaron por ahí. Que es tomar la decisión. Sigo por donde estuve durante 30 años, cómodamente, con un hábito, con todo ordenadito, o tomo la decisión y abrazo este desafío que era un sueño y que si hoy se me da la herramienta, puedo tomarlo, dejarlo pasar. Y para sorpresa de muchos y muchas, decidí renunciar a mi trabajo. No lo podía creer nadie, nadie. Porque así como pobrecita se dedica a ser artesana y pobrecita, pero cuando uno cree en un sueño, hay que seguirlo. La intuición de mujer no falla nunca. Así es que tomé la decisión y comencé a darle forma a este proyecto que empezó de la nada, absolutamente de la nada. Con el apoyo de estos recursos, ya tenía una marca, ya empecé a dar los primeros pasos y se creó Fibras y Colores de la Patagonia. Ese nombre para mí encierra mucho. A mí mucho me han hablado de que la marca es muy larga, que a lo mejor no es comercial, pero para mí encierra mucho, porque es lo que yo quiero hacer. ¿Así podemos avanzar? Bueno, empezamos con nuestros primeros productos y empezamos a desarrollar, a aplicar las técnicas que ya habíamos conocido, hacer los primeros hilados, los tintes naturales, y nos dedicamos a prendas de decoración porque vimos que el mercado ya estaba muy saturado con prendas de vestir. La idea era poder marcar alguna diferencia. A nuestras fibras de lana agregamos la utilización de lengua regional. Por allá en la esquina, algo que a mí me gusta mucho, el soporte de ese tapiz es madera de castorera de Tierra del Fuego. Nosotros vemos cómo los castores devastan nuestros bosques, va quedando la madera y es una bonita forma de darle una reutilización y que quede en nuestros hogares. Es parte de nuestro bosque que se ha muerto, pero que puede seguir en nuestros hogares. Agregue una línea de tela que permite dar una línea un poquito más económica, que nuestros clientes también nos pidieron. Incorporé algo de piel de vacuno, se mezclaban algunas técnicas y comenzamos la comercialización. Para comercializar, teníamos que ver dónde venderlo. Es uno de los problemas más graves que tenemos las artesanas. Aquellas artesanas sabrán que es uno de los desafíos más importantes. Financiamos con este proyecto la habilitación de una página virtual, que es una tienda virtual, donde se compra directamente con carritos de negocio, pero el principal canal que tenemos con nuestros clientes es Facebook. A través de Facebook tomamos los contactos, generalmente lo que hacen son encargos. Ven nuestros productos y dicen, ya quiero ese, pero en otro color. Y participamos en ferias a nivel regional. En el camino nos dimos cuenta que era importantísimo tener otro medio de pago que nos fuera, perdón, el efectivo, e incorporamos el uso de este pago electrónico. Ahí había que empezar a pensar en nuevas líneas. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Ya estamos como armados, listos para empezar, pero nos dimos cuenta de que no nos podíamos quedar ahí. Y ahí fue cuando aparece en nuestro camino el Centro de Desarrollo de Negocios, que yo agradezco mucho el trato que nos dan. A mí cuando me dicen cliente, uno siempre, a ser cliente, tiene que pagar. Yo no soy cliente de nada si no pago. Acá no, acá yo no pago y sí soy su cliente. Entonces ellos nos dieron la asesoría, nos hicieron nuestro diagnóstico y vimos que el desafío era ampliar nuestra oferta. No podíamos quedarnos donde estábamos. Si bien teníamos buena aceptación, no íbamos a poder seguir de esa forma. En marzo de este año obtuvimos la representación de telares andinos para Magallanes, que ya es una buena plataforma de negocio. Junto con eso, de la manito llegó la posibilidad de dar capacitación, que además de ser otra rama de negocio, da una oportunidad que personalmente a mí me gusta mucho, que es enseñar. Y ya desarrollamos líneas más definidas con algunos diseños étnicos. Y lo último producto que incorporamos fue el uso de estas astas de ciervo, que ellos mudan en forma natural. Hasta el minuto tenemos aplicado en lámparas, pero hay una línea de producto que se va a desarrollar a raíz de ahí. Las proyecciones. Bueno, aquí hay un desorden de la otra diapositiva, la siguiente. Ahí hay un desorden de... No, antes. A la nueva oportunidad. Eso. Ya. Bueno, estamos en confianza, así que no importa qué pasen estas cosas. De la mano, bueno, en todo este camino uno va descubriendo. Cuando uno la invita a un seminario, de repente dice tiempo perdido, no es tiempo perdido. En uno de estos seminarios tomé contacto con ProChile, tuve la oportunidad de comentar un poco mi proyecto, y me invitaron a participar. En la primera foto está el encuentro de emprendedoras del fin del mundo. En esa oportunidad nos reunimos 20 empresarias chilenas con 20 empresarias argentinas de la Patagonia Argentina, y de ahí se logró un contacto que me permitió en el mes de octubre ir a Gobernador Gregores, donde había una reunión de artesanas de toda la provincia de Santa Cruz, donde pude ir a hacer mi oferta. Tuve una muy buena recepción. Dejé ya algunos negocios, agendados para los primeros meses del próximo año, y este fin de semana recién pasado fue invitada a la fiesta de la lana, que se hizo en Río Gallegos, donde también seguí conociendo gente, seguí adquiriendo experiencia. Ellos están muy avanzados respecto a nosotros en algo primordial, que es la asociatividad. Por lo tanto, uno tiene mucho que aprender. Y la verdad es que han sido muy generosas. En la última foto es casi una anécdota, pero para mí fue un tremendo orgullo, porque hubo un concurso de tejedoras donde estábamos todas invitadas a participar y obtuve el primer lugar en tejido, que para mí fue un tremendo logro. ¿La última? Y la proyección. A raíz de esto descubrimos que la clave es la asociatividad. Por lo tanto, estamos formando una asociación de hilanderas y tejedoras. Ya tenemos la materia prima que hay que mejorar, por lo tanto, tenemos una materia prima de primera selección, que en este minuto se está exportando, pero un ganadero en forma generosa nos va a dejar parte de esa materia acá. Y vamos a preparar a las hilanderas en mejorar la técnica. La idea es tener un local comercial propio, donde poder llevar nuestras prendas. Y el cliente final es el turista extranjero, que llega acá sabiendo que tenemos fibras de mucha calidad, pero no siempre se encuentra con lo que está buscando. La idea es tener todo en un solo lugar. Consejos, la verdad es que yo no me creo muy capaz de dar consejos, pero sí, mi clave ha sido amar lo que hago, amar profundamente lo que hago. Somos emprendedoras, somos mujeres, pero cuando uno emprende amando lo que hace, yo sé que el éxito se mide en cifras frías, pero cuando uno ama lo que hace, los resultados vienen solos. Cuando el fin no es el producto, el número financiero, sino realizarme, el éxito financiero llega solo. Y para cerrar, que me extendí un poquito, pero para cerrar, está bien, somos emprendedoras, somos mujeres, pero debemos recordar que detrás de nosotros siempre necesitamos el apoyo de nuestro entorno. En mi caso, de mi marido, de mi hija, que han sabido comprender este giro que dio a mi vida. Sin eso, no se puede seguir. Agradecer, y perdón si me extendí un poquito, pero la verdad es que me apasiono cuando hablo de lo que me gusta. Hola, varias ya me conocen. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Mi nombre es Belinda Macley, magallánica. Tengo 47 años y 21 años. He dedicado a ser emprendedora, empresaria. Mi historia es muy similar a la tuya. Yo soy secretaria bilingüe. Trabajé muchos años en varias empresas y en una empresa multinacional que está en Magallanes, Metanés. Y tuve ocho años trabajando ahí con ella. Llegó un día, en marzo del año 95, yo me casé. Y la verdad que llevábamos tanto tiempo. El sistema de trabajo es de horarios largos y no poder estar mucho en la casa. Entonces, decidí que queríamos hacer un giro en nuestra vida y quizás dedicarle un poco más a la casa. Pero tenía la sensación de que yo necesitaba hacer algo más. Que sentía que podía hacer mucho más. Y sentía de que, no sé si arrepentirme de haber estudiado secretaria o no, pero siempre decía, debería haber estudiado algo o darme una nueva oportunidad en la vida. Y siento que tengo ganas de hacer algo, pero no sé qué. Decidí renunciar a mi trabajo y tuve la gran oportunidad, porque eso creo que son oportunidades que se dan en la vida y uno los aprovecha, que mis jefes me dijeron que querían conversar conmigo y o no renunciaban, que no me querían dejar renunciar, o tenían una oportunidad de negocio para mí. Yo no entendía nada, me estaban diciendo. En el año 95 empezó a manejarse en Chile el concepto del outsourcing, de la externalización de los servicios, que estaba muy poco desarrollada en Chile y, por supuesto, menos en Magallanes. Pero estamos hablando de una empresa internacional que venía con un concepto distinto. Y ellos necesitaban generar aliados, generar subcontratistas que puedan trabajar con ellos. Entonces, me ofrecieron empezar con generar el giro de outsourcing de personal, o sea, subcontratación de personal. Y yo me retiré, recuerdo, el 30 de marzo y el primero de abril yo tenía que tener el giro de contratista creado y tenía que contratar a tres de mis compañeras de trabajo. Me sentía súper mal. Yo encontraba extraño lo que me estaba pasando. Y ellas pasaron a ser mis funcionarias. Fue muy extraño. Bueno, a raíz de eso, empecé en el área de los servicios y había que ponerle un nombre. Y tenía como tres días para ponerle un nombre y no sabía qué hacer. Bueno, nos sentamos con mi marido y digo yo, ¿qué hago? Tienen que... Lo más sencillo, servicios MacLei. Y de ahí nació SerMac. Y de ahí nosotros posicionamos... Y bueno, y nos confunden mucho con SerMac, con un montón de instituciones. Y la verdad que el nombre se fue vendiendo y no lo cambió más. Encontré que era un nombre corto, preciso, y de ahí nació esto. Bueno, ahí han pasado algunas fotos. Les voy a contar un poco la historia. Y de ahí, cómo nosotros... Yo comercializaba esta y cómo me introducí este concepto de ser empresaria en la región, siendo que no sabía cómo hacerla. La verdad que ellos me ayudaron mucho y después dije, bueno, no puedo quedarme solamente con esta empresa, tengo que empezar a abrirme al mercado regional. ¿Cómo lo hago? Con los amigos de mis papás. Tienen empresas, son empresarios, son... Y me presentaba como la hija de... Y ellos me venían... Y yo iba a hablar con el tío Raúl. Y era extraño, era súper extraño. Pero con el tiempo me fui creando un respeto y empezaron a creer en mí. Y se empezó a ampliar esto. Empecé a tener ya... No un cliente, dos. Teníamos... Tenía tres. Y ya no trabajaba con el computador, solamente en mi casa. Entonces, yo ya era... Tenía que supervisar, tenía que ver toda la parte legal, la financiera. Y ya llegó un momento en que de mi casa me tuve que buscar un lugar donde poder instalarme, porque ya no podía trabajar sola. Necesitaba a alguien que me ayudara, una secretaria. Como era yo. Porque no me daba el tiempo. Y así empezamos a crecer. Y así empezamos a crecer. Y nuevamente, dos años después, la vida me dio otra oportunidad en donde hubo que inaugurar el Tren 2 de Metanex y ellos querían hacer un evento multinacional, internacional en realidad, donde venía la presidencia y había que traer 20 delegaciones de todo el mundo a conocer Magallanes y este proyecto. Y me llamaron y me dijeron, Belinda, este cargo hace el evento. Yo, otra vez, temblé. Y ahí decidí buscar ayuda. Empecé a buscar dentro de mis mismas redes de la institución donde yo estudié en Manpower y fui a preguntarle cómo se hacía esto. Y ellos me ayudaron y me contactaron con una productora en Santiago, que recién también estaba recién partiendo el concepto de productora. Y me capacité con ellos y ellos tomaron el proyecto. Y ellos me subcontrataron para que yo empuntarían a generar el tema del contacto con ellos y empezar con los eventos. Y ahí me metí en la línea de los eventos. Bueno, no sé en qué está. Yo no había visto las láminas anteriores. Ahí hay fotos de eventos, o sea, las fotos que están ahí, han aparecido. Esos son eventos antiguos. Bueno, un poco para contarles cómo ha ido desarrollándose esto. O sea, ya ya tenía dos líneas de negocio que tenía que hacer crecer, desarrollar, y me encontraba con que eran casi las mismas empresas que podían contratarme los dos servicios porque eran dos líneas muy distintas. Y ahí ya tenía que saber cómo comercializarlo y empezar a ponerle una línea más administrativa, financiera y tener que trabajar con conceptos como empresa. Por ende, ahí me acerqué a Cercotec y a través de la asesoría de Cercotec me capacité, logramos incorporar más personas a la empresa y generar departamentos. Y empezar a trabajar con departamentos y empezar a buscar gente que me ayudara. Uno en la comercialización, otro en el marketing. Pero a la larga también me pasó la cuenta. Después estoy hablando de que ha pasado, no sé, cinco o seis años y la familia también te pasa la cuenta. Porque uno tiene hijos y tratas de ser... ¿Quién no ha sido mamá? ¿Quién no es que está aquí? Es mamá de las mujeres y empresaria y estás como así, como con tentáculo. O sea, tengo que darle la comida al bebé, tengo que ir al supermercado, me tengo que preocupar de mi marido, pero además me llaman del banco, que no he podido cubrir el cheque. Que me están llamando de que no llevo una persona a trabajar. Entonces tenéis muchas cosas en la cabeza y me pasó la cuenta. Y la verdad que mi bebé, yo consideraba que mi empresa era un bebé, fue creciendo tanto que no fui capaz de marcar todo. Y por supuesto se genera un colapso. Y estuve a punto de decir no puedo, no puedo, no puedo seguir. Porque o me dedico a ser empresaria o me dedico a ser madre y mi familia. La verdad que nuevamente otra oportunidad. Dios está en mi camino, creo. Y apareció un amigo, una persona que había jubilado hace poco de una empresa, que le encantaban los eventos. Le encantaba. Pero era funcionario público y la verdad que él me decía, yo no sé cómo ser empresario, no tengo idea, me dijo. Pero Belinda, tú has soñado con esto. Es tu bebé, es tu guagua y lo has hecho crecer. Me dijo, tú no puedes decaer. Me dijo, tu empresa y tu idea tiene mucho potencial. Hay que sacarle provecho. Yo te ayudo, si quieres, te compro una parte, ingreso capital de mi jubilación y yo te ayudo a sacar esto adelante. Y tú dedícate a la gestión, que es lo que has hecho hasta ahora, dedícate a tu familia y yo te hago la operación. Santo Rubén. Me cayó del cielo. La verdad que hoy puedo decir que Jaime, que es mi socio, es mi gran amigo. La verdad que me da tanta risa porque andamos juntos por todos lados y a veces creen que yo estoy casa con él y que no tenemos nada que ver. Y bueno, y así fuimos creciendo. En lo que es hoy, hoy puedo decir con mucho orgullo, bueno, y dentro de todo esto, cuando ya estábamos trabajando en estas dos áreas, salió una nueva oportunidad que fue a través del mismo Cercotec que conocí a una persona que me dijo, Belinda, tú que te gusta innovar y crear nuevos servicios, no hay una empresa de guardia de seguridad regional. Y yo decía, guardia, yo no sé nada de seguridad, no importa, atrévete, dale, hazlo. Y creamos la empresa Cermac Seguridad. Por eso que al principio de la presentación, no sé si salió la foto, pero hay una, en la foto en mi página web, aparecen unas camionetas. Y aparecen tres áreas. La verdad que como teníamos tres áreas de negocio, tuve que generar tres empresas. La verdad, una por un tema legal, ¿cierto? Y porque no podíamos tener los mismos servicios, o sea, y ordenarme financieramente, porque tenía tres áreas, tres empresas funcionando y no podía mezclar las platas, todo un tema financiero. Pero conservamos el nombre, porque a mí me conocían por Cermac. Entonces tuve que generar Cermac Seguridad, Cermac Evento, Cermac Recurso Humano. La verdad que hoy puedo decir con mucho orgullo que partiendo en mi casa con un computador y tres compañeras de trabajo que eran mis primeras funcionarias, hoy cuento con 210 funcionarios, de los cuales son 17 la planta administrativa, cinco supervisores de terreno, más la restante es toda la gente que trabaja como part-time o contrato indefinido, ¿cierto? En las empresas clientes que tenemos. Y lo otro que ha potenciado mucho es el tema de los eventos. Y en el área de los eventos también a mí me ha gustado mucho, a través de los apoyos que he recibido del Estado, después me acerqué a Corfo y a Corfo le planteé una idea que a mí me gusta innovar. Yo soy de la idea de que cada dos, tres años yo necesito introducir algo nuevo en mi servicio o busco qué es lo que no hay en la región o en el área, digamos, región, estoy hablando a Magallanes, Aysén, Patagonia, incluso Puerto Montt, que abrimos en una oportunidad una sucursal en Puerto Montt, buscar servicios que no existan o si es que no hay o si hay que estén poco desarrollados. Porque siempre creo que la innovación y el emprender, o sea, primero no hay que tener miedo porque si nos equivocamos nos vamos a caer y si nos equivocamos no importa, pero di a ti misma lo hice, no me arrepiento de haberlo hecho y no me vuelvo a levantar. Entonces, me acerqué a Corfo y dije, ¿sabes qué? Quiero potenciar el área de eventos porque encuentro que en la región no está potenciado, pero siento que faltan cosas. Entonces, ellos me ayudaron con proyectos del DFL15 en traer servicios, o sea, no servicios, sino que contratar, comprar cosas para generar eventos porque no habían, como por ejemplo las ferias. Entonces, empezamos a mirar, se inauguró el DREAM, ¿cierto? Estaban los salones, pero los salones los usaban para matrimonios, esta empresa, algunas cosas. Y dije, no hay ferias, no hay exposiciones, es puntarena, pero ¿cómo vamos a hacer ferias si no hay la infraestructura? Entonces, Corfo me ayudó con un proyecto y compré 80 están las ferias. Y las trajimos y las empezamos a vender y se generaron las ferias y las oportunidades de negocio. Y así, y así, así hemos ido creciendo. Y hoy me encuentro con el centro de negocio de la mano de Danisa. La verdad es que nosotros nos conocimos porque una vez viajamos en un, que está la pati por acá, viajamos a un encuentro de redes de mujeres empresarias en Perú, ¿te acuerdas? Y eso también ayuda mucho, la globalización, el redes, tienes que estar siempre en contacto con los demás. Y la tecnología, tiene que, ¿cómo hemos aplicado la tecnología en nuestra empresa? Partimos con una página web, ¿cierto? me di cuenta que la página web no, o sea, el tenerla no significaba que la gente iba a llegar a mi página. Entonces, antes de que existiera Facebook, Instagram, Twitter, con las páginas amarillas y después nos dimos cuenta que los buscadores tenías que comprar tu espacio para que seas prioridad en buscar tu nombre y buscar los nombres claves o los conceptos claves de tu servicio para que te busquen. Y así empezaron a llegar clientes no solo de la región, empezaron a llegar clientes de muchas partes en donde me preguntaban pero ¿podías ir a hacer un evento a Valdivia, por ejemplo? Y yo decía bueno, vuelvo, pero ¿cómo vas a venir a Valdivia y ser este puntero? ¿Qué importa? Voy, tengo que lograrlo. Ganaré menos que el resto porque tengo que costearme el pasaje, pero no importa, en mi currículum voy a decir que fui a hacer un evento a Valdivia. Y así, y un montón de otras situaciones. Y obviamente que hoy el Facebook, Twitter e Instagram es una gran herramienta sobre todo en el área de eventos que estamos constantemente publicando, es súper importante y ocupar la herramienta de comprar la publicidad porque el alcance que te llega, o sea, un evento tal o si tú quieres promocionar algo, no cuesta nada comprar la publicidad que te da Facebook, ¿cierto? y medir hasta dónde te llegan la información, el alcance que la gente lee de tus empresas. Es súper potente y eso me ha dado súper buenos resultados. Proyecciones, nuevamente, en el área de eventos para variar, como soy media loquilla en ese sentido, estoy trayendo un nuevo servicio y que lo vamos a inaugurar ahora a fines de diciembre con el apoyo del centro, me están ayudando en toda la parte de marketing y comercialización. Voy a invertir y traje de China pantallas LED para eventos masivos y particulares externos e internos y la idea es que nosotros, yo quiero que este sea un polo para eventos masivos en esta región y para ello tengo que traer la tecnología y para qué tener que traer la de Santiago o de Puerto Dumont si la tenemos aquí. Y eso es un poco el concepto que manejo. No hay que tenerle miedo. Mi socio, por supuesto, que es el que me me cable a tierra me dice, pero qué linda, no tenemos la plata, no sabemos cómo la vamos a hacer. O sea, obviamente hay que tener ese cable a tierra porque yo me vuelo y me vuelo y me vuelo pero me puedo volar y me puedo equivocar entonces es mi cable a tierra. Pero ese complemento es súper bueno. O sea, él me deja hacer y lo evaluamos y él después opera, hace la parte de operación. Entonces, mis proyectos nuevos en el área de eventos eso, en el área de seguridad estoy trabajando en nuevas licitaciones y lo que sí me ha ayudado, lo que me está ayudando mucho a crecer hoy en día es que conocimos a través de de Cercotec, me comentaron sobre el tema de la plataforma de mercado público y los convenios marcos. Yo, con el director de Cercotec, me he ayudado muchísimo, ahora último en unos eventos que hemos hecho con ustedes, pero eso ha sido a través del convenio marco. La verdad que las instituciones públicas son muy buenos clientes, muy buenos clientes y hay que saber trabajar con ellos pero también usando las herramientas que necesitan para poder trabajar con ellos. Y el trabajar con el mercado público, en las licitaciones y ojalá poder postular a convenios marcos que son los convenios que te ayudan a acceder de forma, o sea, te acreditan como proveedor, ¿cierto? Y acreditan en tu calidad y tu profesionalismo y eso mismo les da un respaldo a ellos para poder contratarte, pero todo eso si tú no cumples, si no cumples con la calidad, con los tiempos, también te pueden marcar en contra. O sea, yo creo que la mujer tenemos eso, tenemos, somos responsables, yo considero que la intuición femenina juega mucho que ver en esto también. Eso, eso es un poco lo que es mi vida, es un poco mi experiencia, hoy siento que estoy en esta etapa que me gustaría mucho de mi experiencia enseñarles a las demás personas, a las emprendedoras que están comenzando. Y una frase, esta es una de los pensamientos que a mí me gusta, no es grande el que nunca falla sino el que no se da por vencido, eso encierra totalmente nuestra esencia como emprendedora. y otra frase que yo uso también en mi Facebook que lo he aprendido de mis hijos, yo tengo dos hijos deportistas, quizás varios lo han visto en los medios de prensa, el mayor mío es tenista y de él he aprendido mucho de que cuando los obstáculos crecen las voluntades se ponen a prueba y los sueños se pueden lograr. La verdad que sí. Eso es. Y eso es nuestra nueva imagen. Gracias. Hola, buenas tardes. De verdad después de tantas expositoras me siento totalmente insignificante. pero creo que estoy en la posición de todas ustedes. Mi nombre es Mercedes Araneda, tengo una empresa, microempresa, a mi asesora le carga que diga microempresa o emprendimiento, para ella es una empresa que se llama Detallitos Cosmética Natural en donde yo elaboro todo lo que tu cuerpo necesita desde lo que es el champú, acondicionadores, cremas, jabones, completamente orgánicos. Me diferencio del resto porque respeto todo lo que es la naturaleza. Para mí lo que la tierra me entrega y lo que la hierba me entrega es lo que te va a hacer bien. No ocupo ningún tipo de químicos en mis cosas, aromas artificiales, sales, alcoholes que puedan doñar tu piel. Trato de ser lo más saludable posible. Creo que las plantas de por sí solas nos fortalecen. No necesitamos más cosas, no necesitamos perfumes extra para cuidarnos. Esta empresa nace en el año 2014 y en forma formal, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Somos muy nuevos desde marzo de este año. Recién llevamos algunos meses ya con todos nuestros papeles al día y todo. La verdad es que esto parte como una necesidad personal muy complicada. No ha sido muy fácil para mí todo esto. Soy una persona que tiene la dicha de decir que tengo vida regalada. estuve mucho tiempo en estado de coma diagnosticada con una enfermedad que supuestamente es poco frecuente, por decirlo de alguna forma más sublime. Soy la única sobreviviente en Chile con una trombosis mesentérica a la puerta que suena horrible el nombre y la quinta en el mundo. Esto llevo que yo estuviera muchos meses en cama en el hospital clínico en coma conectada con ventiladores mecánicos de todo eso. Es una historia como media triste así que voy a tratar de saltármela. Pero cuando yo salí de este estado me encontré en otro sector donde ni siquiera era capaz de utilizar el agua. ¿Ustedes sabían que el agua es un irritante? Bueno, sí, es un irritante. Yo no me podía alabar, no podía utilizar champú ni nada de esas cosas. Estaba con un pelón parecía a estos monjes franciscanos con un pelón acá atrás y la espalda ya totalmente rota. Entonces, las cosas convencionales que son como cosas tan simples un jabón, una cremita, un aceitito de bebé, yo no las podía usar. Entonces, cuando salí del hospital, estoy hablando varios meses después, me puse en contacto con antiguos amigos míos que eran profesores de bioquímica y otros amigos que también tenía de la etnia mapuche y empezamos a fabricar estas cosas para que yo me pudiera cuidar porque de verdad les digo, chicas y caballeros, las cosas buenas que realmente hacen bien para la piel son carísimas, carísimas. Entonces, yo no tenía acceso a eso. Las grandes marcas, Beach y La Roche, para mí eran inalcanzables en ese momento. Entonces, empezamos a preparar estas cosas para mí y en muy poco tiempo de verdad yo me sentía muy bien y todo mi entorno vio todo este proceso y empezaron de a poquitito, oye, meme, así me dicen, oye, meme, chuta, ¿por qué no me hacía esto para mí? O, ¿sabéis que tengo esta alergia por acá? ¿Por qué no me ayudáis con esto? Entonces, yo, súper buena voluntad, empecé a fabricar todas estas cositas para ellas y se formaron así mis primeras redes de ventas porque dije en un momento, hey, esto pinta para bueno. Así que de ahora en adelante, sí, ya, yo te lo preparo pero te lo voy a vender por la cómoda sumada. Entonces, empecé a hacer mis primeras redes de ventas y después, ¿cierto?, empecé a vender estas cosas como muchas de ustedes, oficina por oficina. Salí en las mañanas con mi maletita, con mis 30 primeros jabones. Y golpeaba todas las oficinas. Mira, ¿sabes que te ofrezco este producto? Salí a la calle. Hoy en día, ¿cierto?, eso ya, gracias, o sea, no gracias a Dios, sino que ya no lo puedo hacer por falta de tiempo. Empezaron a surgir las primeras oportunidades de presentarme en exposiciones y ferias locales que me obligaron, ¿cierto?, a hacer más cantidades de cosas, como yo les decía, yo partí con 30 jabones e increíblemente la primera persona que me puso mi primer freno era el hombre que yo amo. Me dijo, pero mami, vaya a quedarte con todos esos jabones, mejor no hagas tanto y eran solo 30. Yo le digo, bueno, no importa, si tal no vendo ninguno, vamos a tener jabón para todo el año, así que no te preocupes, lo vamos a usar igual. El asunto es que me demoré, creo que, tres días en venderlos todos. Hoy en día, cada vez que yo voy a una expo, ¿cierto?, he tenido la oportunidad de presentarme la gran mayoría de las que hay acá, ¿cierto?, preparo aproximadamente 150, 200 jabones, 200 champú, 300 acondicionadores, 100 cremas, o sea, ya la producción, ya de verdad ya no la puedo hacer sola y mi asesora y amiga Macarena siempre me está diciendo, ya, es hora de contratar a una persona, pero yo todavía como que me cuesta delegar, como muchas de ustedes, yo creo que somos todas perfeccionistas y nos gusta decir, no, es que esto tiene que ser así porque yo lo hago mejor que cualquiera y yo vendo mis productos mejor que cualquiera de ustedes, así que por lo tanto, no, no voy a contratar a nadie todavía, así que todavía estoy en ese proceso de delegarme, y así lo voy a hacer, lo voy a hacer algún día, este, gracias a todo lo que hemos crecido, cierto, que de verdad yo no me he dado cuenta, no, no me di cuenta, como en menos de un año, partí de siendo tan chiquitita y vendiendo en la calle mis cosas a lo que estoy ahora, pero tengo súper claro que yo todo esto yo no lo hubiera hecho nunca sola, un día X estaba en una feria, me parece que fue en Zonas Brancas y se acerca una niña y me dice, ¿sabes qué? Tenemos este centro de desarrollo de negocio, te podemos ayudar a potenciar aquí, que allá, todo el asunto y yo dije, chuta, pérdida de tiempo para mí porque de verdad tiempo ya no tenía, entonces fui y dije, ya voy a ir a ver qué tanta maravilla puede ser, súper incrédula, así, ya veamos qué pasa y me encontré con un equipo que más que todo creyeron en mí, creyeron que yo lo que estaba haciendo era bueno, o sea, ya no era la única que estaba creyendo en lo que yo hacía, habían otras personas y me enseñaron, ¿cierto? a desvalorizar mi trabajo, desvalorizar mis horas de trabajo, que eso nunca nos lo pudimos colocar antes. Nosotros siempre al principio colocamos un precio cualquiera y decimos, esta cuestión vale esto, pero por si pido más, la gente se puede espantar y no me va a comprar y muchas veces nos equivocamos, ni siquiera estamos cobrando lo que es materia prima. Entonces te enseñan a colocarle un precio adecuado a tus productos, ¿cierto? a cómo potenciar tu negocio, a cómo empezar a vender ya masivamente y ya cuando estás vendiendo masivamente dices, oye, pero no nos detengamos, tu producto es bueno, empecemos a ofrecerlo a las empresas, a los hoteles, los hoteles todos tienen que tener estas cosas. Busca, innova y últimamente, por ejemplo, estamos trabajando muy fuertemente en lo que es la línea Calafate. Creamos una línea completa de Calafate, que ha sido bastante publicitada y muy buena. La gente le gusta, ha tenido muy buena salida, estamos mandando para el resto de Chile, ya estamos mandando a Copiapó, a Arica, también gente de Santiago, incluso me han llegado peticiones desde España, donde yo aprendo casi todas mis cosas, todos los grandes, la gran cosmética natural viene de España y yo mezclo mucho lo que son las técnicas españolas y sirias antiguas, tradicionales, y ellos me dicen no, yo quiero tus productos, lamentablemente todavía no puedo exportar, pero lo vamos a hacer algún día. Así que, de verdad, se pueden hacer muchas cosas, como todas nosotros, hemos tenido algunas trancas y yo he tenido bastantes, como se han dado cuenta. una de ellas, como todos hemos dicho, son los financiamientos. He postulado muchísimas veces, pero todavía no me gano ninguno, ya me voy a ganar uno, ya me voy a ganar uno, pero no me desanimo, de verdad. No trabajo sola en esto, yo tengo a mi esposo que trabaja conmigo y me fabrica desde las repisas, las cajitas de madera, ahora me fabricó mi taller, tengo un taller propio, exclusivo, un espacio exclusivo con todo lo que necesito para todo esto y tengo a mi pequeño hijo de 15 años que es mi mejor publicista, como cualquier cabrón chico que nace sabiendo computación, es como una extensión del teclado, pero es fantástico, me hace mis etiquetas, hacemos las presentaciones, ¿cierto? Y es mi gran partner, en este momento muchos ya ustedes pudieron escuchar de parte de don Claudio, ¿cierto? estoy con el corazón un poquito dividido porque está hospitalizado, pero tengo la buena noticia que ya está un poquito mejor así que ya estoy como un poco más más tranquila en cuanto a eso. Pero también tengo la certeza, ¿cierto? de que como todos nosotros somos mujeres parecimos pulpo, nosotros somos capaces de ser mamá, dueña de casa, esposa, hija, trabajar en nuestro emprendimiento, aunque siempre dicen oye tú tenés tiempo para trabajar porque tú trabajas en tu casa, falso, uno descansa cuando puede, no cuando tiene tiempo, cuando puede. Pero nosotros tenemos la satisfacción de decir si podemos porque somos pulpos y de verdad extensiones de pulpos. Todo este proceso tan rápido me obligó a aprender todo lo que son las técnicas de cuánto a facturación electrónica y un montón de cosas que de verdad para mí todavía es como hablar chino pero ya lo voy a aprender. Creo que estoy en buenas manos. ¿Ya? Tengo la certeza que para todas y cada una de nosotros hay una oportunidad y hay muchas instituciones. Está Cercote, está el Centro de Desarrollo. Yo siempre digo la MACA es la única que sabe todas mis fórmulas. Si ella quisiera llevarme a la quiebra me arruina. De verdad. Entonces tengo dos opciones. O la contrato después en un futuro para que ella sea mi asesora con un contrato que diga cláusula de silencio o me voy en la quiebra. ¿Cierto? Pero yo no hago nada sin preguntarle. El Centro de Desarrollo ha sido fantástico. Está FOSIS, está Cercote, está Cernam, está Prodemu. No estamos solas y podemos trabajar en equipo. ¿Ya? Quiero no despedirme sin dar las gracias por la oportunidad que me han brindado a don Claudio, a mi maquita dorada que está allá. Y de verdad, a mí me falta todavía mucho. Yo aquí veo muchas caras conocidas. Aquí está la niñita, ¿cierto? Está ahí la Orti, la Chirli, están todas que llevan muchos años de carrete más que yo. Yo estoy recién empezando, yo soy una guaguita en esto. Pero como les dije, estoy segura que yo no trabajo sola. Tengo un equipo que me respalda y yo creo en mí. Creo que lo mío es único y ese único me va a hacer diferente y yo voy a tener mi taller, voy a tener un local, voy a vender mis cosas en el extranjero y voy a tener una sucursal y créanme que lo voy a hacer. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Buenas tardes, ya creo, por la hora, parece que sí. Buenas tardes. Mi nombre es Margarita Pérez. Tenemos una empresa familiar que se llama Opus, que en latín significa trabajo porque ha sido un trabajo duro. Fabricamos bolsas reutilizables y ecológicas. Digo que esto no es mío, quizás lo lidero, pero esto es una empresa familiar porque así como trabajo, con mi esposo trabajamos, tenemos trabajos dependientes aparte y nuestros tiempos libres nos dedicamos a fabricar bolsas. Esto empezó el año 2012 como un complemento a la actividad textil que teníamos en ese minuto, que yo fabricaba cortinas también por una decisión de irme a la casa y dedicarme a mis tres hijos. Pero no resultó, yo soy un poco hiperactiva, entonces no me resultó el quedarme en la casa sin hacer nada. Y comenzamos, comencé a hacer cortinas, mantelería, y lo entregamos en este tipo de bolsas, de TNT. después del año 2014 se promulgó el decreto municipal que prohibía el uso de las bolsas plásticas en la región. Oportunidad que aprovechamos para cambiar el giro de lo que estábamos haciendo. Obviamente, de forma, valga la redundancia informal. Comenzamos con algunos clientes que son comerciantes ambulantes porque no podíamos acceder a los negocios tradicionales porque no teníamos facturación. Y como yo creo que a todas nos ha dado un poco de susto el dar el primer paso y hacer la iniciación de actividades y darnos a conocer, lo fuimos postergando de a poquito. Hasta el año pasado, en noviembre de este año cumplimos un año, desde hacer la iniciación de actividades y comenzar a trabajar. Creo que ha sido una experiencia muy bonita. Yo también estoy en la etapa de tomar la decisión todavía sin retirarme del trabajo que tengo y dedicarme 100% a la empresa. No quiero decir emprendimiento para que no me reten. Pero gracias a las condiciones que tengo de trabajo. cuento con un horario bastante flexible, pero no tengo horario, no tengo jornada laboral, estoy exente jornada laboral. Entonces, tengo el tiempo para trabajar en lo que yo más quiero que es esto. Si bien el TNT no es un material biodegradable porque es un derivado del petróleo, es reutilizable y eso hace que reducir el uso de las bolsas plásticas en la región. Estamos incorporando ahora una nueva línea que es 100% ecológica, que es trabajar con, ¿cómo se llama? Con Osnaburgo, que es otro tipo de material que es 100% de algodón, precisamente para favorecer el uso de los materiales biodegradables y amigables con la naturaleza, que es lo que estamos tratando de hacer en la región y es la contingencia que tratamos de aprovechar nosotros. ¿Qué más les cuento? Tenemos tres hermosos hijos que trabajan con nosotros, desde el que tiene 7 hasta la que tiene 16. Todos tienen alguna parte que hacer en la casa con respecto a esto. Un apoyo fundamental para nosotros, para mí en este caso, es mi esposo y mis hijos porque mi esposo aprendió a coser, aunque ustedes no lo crean. Él es el que ayuda con la confección de los sacos, con la confección de los tirantes, con el reparto. Por otro lado, vemos los pedidos. Mis hijos se encargan de cortar los tirantes, de hacer los bultos para entregarlos a las personas que están trabajando con nosotros. Ha sido un trabajo arduo, pero muy gratificante. Y desde este punto, desde el lugar en que estamos hoy, que no creo, que hemos avanzado a pasos agigantados en cuanto a cómo empezamos. Nos queda mucho por avanzar todavía. Y desde aquí, el mirar hacia atrás y el darte cuenta de todo lo que has avanzado. Recién mencionaban que somos una huevita en relación a otras personas. Sí, es verdad. Pero ese paso, ese primer paso de ser un bebé a un niño chico cuesta harto. pero es ahí donde nosotros encontramos los apoyos como el Centro de Desarrollo, como Cercotec, como todas las personas que nos brindan con la red de apoyo, las redes de contacto que nosotros podemos tener. Es fundamental hacerse una red de contacto siempre. Las redes de contacto que uno pueda tener, como dijeron, es el tío que conoces, el amigo, el papá de él, el hermano de él. Porque todas esas cosas nos ayudan a llegar a otras personas. Si bien con la patudez que nos caracteriza a todas, podemos llegar y podemos hacer mayores redes de contacto. Pero eso es lo principal, las redes de contacto es la base para nosotros poder surgir, para nosotros poder crecer. Y da lo mismo si es chico o es grande, porque la publicidad boca a boca es la que a todos, nos lleva a surgir. La empresa ha crecido bastante. Tenemos presencia en Punta Arenas a través de un distribuidor y varios locales en la zona. Tenemos presencia en Natales con un supermercado regional con varios clientes chicos. Logramos entrar hace dos meses atrás a por venir que ellos no tienen implementada la ley, o sea, el decreto municipal que prohíbe el uso de bolsa. Pero también logramos entrar allá. O sea, esto es para nosotros un negocio que va en franco crecimiento. Estamos recién en pañales, tenemos pocos clientes para lo que significa el mercado de las bolsas. Pero creo que nos queda mucho por crecer y hay muchas líneas de negocio que se pueden llevar por este mismo canal. Los apoyos del Estado. Tremendo aporte para nosotros el Centro de Desarrollo a través de Cristian ha sido fundamental. El capacitarnos, el obtener herramientas de ellos, más que nada que es la capacitación de costos, que es la capacitación de recursos humanos, el tema del plan de negocio, que eso lo aprendimos en el Centro de Desarrollo de Negocio. Cómo elaborar un plan de trabajo para poder llegar a postular a un proyecto es una tremenda herramienta que tiene que medirse y tiene que valorarse como tal. Nosotros nunca habíamos presentado un proyecto a ninguna parte, a ninguna entidad, nunca. Lo hicimos la primera vez a Cercotec, como empresa, y nos resultó. Nos adjudicamos el proyecto, nos adjudicamos el proyecto Crece Multisectorial, y de verdad ese proyecto hizo que nosotros pudiéramos concretar la gran mayoría de las cosas que habían en carpeta y que nosotros visualizábamos y logró concretar muchas de esas cosas. La contratación de una persona que esté de punto fijo ahí, que nos ayude que esté las 45 horas semanales trabajando con nosotros COACO, nos ayudó en la implementación de maquinaria, en capacitación, en contabilidad, en un montón de cosas. Ustedes no se imaginan lo importante que es cuando hay una entidad que te inyecta capital, que te dice toma, ahí está, trabaja, pero trabaja duro, porque para eso es. Esto nos ayudó también a implementar ciertas tecnologías que nosotros no teníamos y que son fundamentales, el tema de las redes, el tema de capacitarnos en diseño, porque no estábamos estampando, no estábamos personalizando las bolsas, ahora sí, ahora las estamos personalizando, pero también tuvimos que aprender sobre el uso de diseño, de software de diseño. Empezamos a facturar electrónicamente, tenemos la página web en construcción, estamos utilizando Facebook, WhatsApp y varias cosas. hemos ido creciendo de a poquito, pero ese crecer de a poquito nos ha significado un incremento en las ventas a través de las redes sociales increíbles y a través de las redes que nos ha ido generando el Centro de Desarrollo de Negocios. Las proyecciones, bueno, incorporar una persona adicional en el proceso productivo ya la tenemos y ha sido un aporte considerable en incremento de la capacidad productiva que teníamos, que ese era nuestro tope, nuestro gran tope era ese, la capacidad productiva porque estábamos a tope, todo lo que se producía se vendía y no teníamos forma de generar un poco más de stock para poder captar nuevos clientes. Ahora sí. Se ha reconocido a nivel regional. En este minuto para nosotros es súper complicado competir, no por precio, sino por un tema de que hay grandes fábricas a nivel nacional en Santiago que tienen costos bastante bajos, pero los clientes acá en la zona tienen que acceder a grandes volúmenes e invertir mucho dinero para poder traer esa misma cantidad a ese valor. Nosotros estamos entregando productos al mismo valor que en Santiago, pero con la diferencia que podemos usar, o sea, pueden comprar bastante menos producto para tenerlos. A ver, ¿qué caracteriza la empresa liderada por mujeres? Wow. Para mí este fue un tema con Cristian, que yo le digo que yo tengo una visión bien especial en ese sentido. La igualdad de derechos no es que a las mujeres se nos privilegie más por ciertas cosas. La igualdad de derechos es tener las mismas condiciones y capacidades porque las tenemos. El tema es que nos da susto. ¿Por qué? Por un tema de biosincrasia. Todas las vidas nos han catalogado de princesitas, de delicadas. no somos ni delicadas ni princesitas. Son mujeres fuertes. Que nos paremos donde nos paremos siempre, siempre vamos a, va a ser la actitud con la que nos paremos, con la que nos van a mirar. Las empresas lideradas por mujeres tienen tres puntos que yo considero fundamentales. somos inclusivas porque somos madres y partimos de ahí para la inclusión en todos los aspectos. Tenemos un mayor sentido humano. Todas nuestras relaciones con los trabajadores que nosotros podemos tener o con los productos que nosotros hacemos siempre tienen un aspecto humano y somos empáticas, somos capaces de ponernos en el lugar del resto. Quizás como seres humanos tenemos, como mujeres tenemos la capacidad un poquito más desarrollada. nos adaptamos al cambio. Siempre me ha gustado esa frase, adaptarse al cambio. Complicada, porque cuesta, pero las mujeres tenemos esa facilidad. Todos los días nos adaptamos a los cambios que hay en el día a día, en la vida, todo. Y eso es un tremendo punto fuerte a la hora de emprender y a la hora de trabajar. Como consejo, hay una frase que me gusta mucho que dice que el éxito es el resultado de la perfección, el trabajo duro, aprender de los fracasos, la lealtad y la persistencia. Creo que esa frase es la que define mi vida en todos los aspectos de la vida. El trabajo duro es lo que más nos hace funcionar en el día a día y la que nos da el éxito. Yo creo que esa frase y los conceptos que involucra esa frase es la que nos da el éxito. No hay que tener miedo a emprender ni miedo a estancarme. Hay que trabajar duro. Eso es. Nada más. Yo no creo no ser quien para darle consejo a nadie. Pero el trabajo duro, la persistencia es lo que nos va a dar el éxito en el día de mañana. Eso es todo. Muchas gracias. Aló, aló, aló. Paren. Por favor. ¿Acá? No, todavía no. Porque, bueno, yo en nombre de todos los aquí presentes quiero darles las gracias. Esto hace sentido a lo que yo les decía delante. Nosotros, ustedes, todos los que estamos acá somos los Centros de Desarrollo y Negocios. Esto es el reflejo de lo que nosotros hacemos y lo que vamos avanzando. Recuerden la ecuación conocimientos más habilidades suman y lo que multiplica ¿qué es? Bien. Muchas gracias. 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 Gracias.